La arquitectura La arquitectura, ante todo, es mi medio de vida, digamos. Es una de mis grandes pasiones también, que yo descubrí como de grande, porque empecé grande con la arquitectura. Después, bueno, también es una disciplina, o sea, no es ni un arte ni una ciencia. Es una disciplina y, como tal, combina factores tanto artísticos como científicos y, bueno, siempre está en el medio, siempre está, digamos, el destinatario de la arquitectura. Eso creo que es la gran diferencia que hay entre la arquitectura y el arte. En general, bueno, el arte no tiene un sentido práctico y la arquitectura sí. Y eso, en cierto modo, nos pone a los arquitectos con un grado de responsabilidad que por ahí un artista que se dedica al arte puro no tiene. Para lo que son viviendas, uno lo primero que hace es tener algunas entrevistas con el futuro usuario de la vivienda, conocer la conformación familiar, conocer sus, por lo menos, básicamente sus costumbres, sus gustos, sus requerimientos. También es muy importante conocer, de alguna manera, su fantasía. O sea, qué es lo que quiere, qué se imagina de una casa. Después uno se encarga de, muchas veces, a veces sí, a veces no, pero a veces hay que como que educarlo a un poco, ¿no?, al cliente y tratar de, bueno, de hacerle entender si esta cuestión es que tiene que ver justamente con la disciplina arquitectónica. En general, me gusta mucho trabajar con maquetas, con unas maquetas de estudio muy chiquitas, hechas con madera balsa y palitos muy básicas. Pero me interesa para definir sobre todo lo que es la articulación en volumen de la futura obra. Y, bueno, hay muchos croquis también, a mano alzada. Y después uno ya pasa a una etapa más precisa, donde empieza a dibujar ya en escala, a lo mejor en autocad. Es una casa pequeña, pero que está hecha con mucho amor, tanto de parte nuestra, los que hicimos el proyecto, que somos los arquitectos Carlos Piazza y yo, como de parte de la clienta de Gabriela, que se involucró mucho en la obra. Y realmente el resultado es, creo que es muy satisfactorio para todos. Una obra que se hizo en un poco menos de un año, ocho meses, una cosa así. Está en un barrio cerrado, en General Lagos, un lugar cerca del río. Lo que ella quería era que la casa esté ubicada, si está en el terreno, así, ¿no? Cubriendo todo el frente, dejando el jardín todo atrás. Y eso era, desde el punto de vista de la orientación, bastante desfavorable, porque esto mira al norte, pero todo esto mira al sur. Y quería una gran galería al sur, o sea, la calle, digamos, la fachada pública mira al norte, pero el espacio de uso que ella quería usar, que era todo el jardín y la galería, iba a mirar al sur. Y en nuestro clima, digamos, no es lo más adecuado eso. Entonces, surgió la idea de poner la casa en este sentido, este o este, para abrirla hacia el este, en todo caso. Y después, charlando, dijimos, bueno, y si la quebramos, podemos tener un área que sería la de los dormitorios, que esté orientada en este o este, y el sector de la galería quebrarla un poco del este hacia el norte. La galería está orientada hacia el este y hacia el norte. Aprovechamos para resolver, digamos, el sector húmedo y el tanque de agua en la rótula donde haría el quiebre. Después, esta fue la primer maqueta preliminar que se hizo. Después hicimos esta otra maqueta, un poquito más definida, sobre todo en algunas cuestiones formales. Y, bueno, después también están, después, una vez definido esto, que Gabriela aceptó, le gustó la propuesta, ya empezamos a trabajar con planos y, bueno, después, incluso ya había en Buenos Aires, entonces era mandar el plano por mail, que ya conteste, sí, me gusta, ajustemos esto, esto, otro. Teníamos reuniones acá cada tanto, pero, bueno, fue un proceso de diseño realmente bastante rico, me parece, para todo. Y el resultado fue feliz. ¡Gracias!